Hago historia con estos versos, soy leyenda como Will Rodeado de varios cerros, exportando otro país Esta música se mueve como polvo en tu nariz Mexicán como el maíz, Michoacán en la raíz Aquí es donde yo crecí, pero que le voy a hacer Aquí en mi carnicería le corto al gusto su bistec Ande mijo que lo que, esa mierda la patente Mi estilo no lo hace cualquiera niño, yo me lo gané Son años de trayectoria, mejorando habilidades Otros copian de su artista, man, que falta de modales Me adueño de todos los ritmos, de todas las instrumentales Puedo hacer trabar el PC por mi peso en los canales Esto lo aprendí en la calle, pero no hablo con detalles Caigo desde arriba y vuelo, fake MCs como en Free Fire Enemies quieren que falle, pero nunca lo consiguen Yo no compro de esa mierda que te escribes y no vives Cien por ciento real y lo real que se nota legua Yo hasta parece serpiente por tener grande la lengua Llegué como un fucking pez y muero como un tiburón Vine sola aquí a esta tierra, me voy con todo este don El patrón ese es el, ojo rojo, rayo en piel Sudando la gota gorda pa' tener este nivel Estoy grabando otro CD, no te doy de este pastel Niños que juegan al rapper no han sacado ni un puto EP Soy un pasado de pistola, inmortal es mi técnica Hardcore hasta la médula, ponches a la mandíbula Escribo versos gordos que no caben en mi libreta Mis lyrics son de Sun Tzu, es de acción toda mi película Fabuloso como Cadillac, mi rap es de Alta Cama Linastia, cena, adicto, mi droga no está cortada En esto estoy en forma, siento el peso de estas barras Emanan de mi boca flows en forma de granada Exploto todo el mic, boom, very, bye, bye Y el toque prendido ando super high Conecto una weed que está que hay, ay, ay Conecto home from, si esto está ya Exploto todo el mic, boom, very, bye, bye El toque prendido ando super high Conecto una weed que está que hay, ay, ay Conecto home from, si esto es lo que hay Bye, bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.